Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan... Por Marvel. Diría usted que es momento... De estrellarse las cabezas unos contra otros y sacárselos... Por Marvel. Yo diría que sí. Con usted... La locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk. El mismo creador del canal Archivos DC Universe te presenta Archivos Marvel C16, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentras en la descripción del vídeo y del canal. Y recuerda unir a nuestra gran familia. Hoy les ofrecemos Loki, la oficina, el dios de las mentiras. Primera parte, saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, aprovechando que llega la serie de Loki, o más bien que en este momento está en emisión, en esta ocasión tenemos la colaboración de un amigo colega de otro, Neófito de Marvel, que participará en este caso en este especial de dos partes del personaje que conocimos gracias a los cómics, sino a la mitología nórdica, sino que el personaje que inspiró para la editorial Marvel, el cual además de ser el hermano adoptivo de un conocido y reconocido como Thor, tanto en la mitología como en el universo Marvel, al cual conocimos por series animadas de Avengers, así como la encarnación cinematográfica representada por el actor Tom Hiddleston, el cual ha interpretado para su antagonismo desde las películas como Thor, The Avengers y demás sucesivas reapariciones en otras películas del UCM, el cual representa una de las primeras amenazas del super equipo de héroes más poderoso de la Tierra. Así mismo cabe citar, como antes mencionábamos al comienzo, que ahora pasará a ser de antagonista principal a un rol un poco protagónico, donde encabeza su propia serie de televisión, como ya hemos mencionado al servicio de streaming Disney Plus. Cabe citar pues que no solo nos centraremos en la versión del universo de la Tierra 616 principalmente, porque es el cual, debido a su gran importancia, ha tenido en múltiples versiones alternativas que posee las contrapartes del personaje, o sea, básicamente nos concentramos principalmente en este personaje, que no cabrían en nuestro video, dado que se nos podrían ir demasiados videos, que posiblemente podemos dejar en algún video de curiosidades más adelante. Por ende, este video ha sido dividido en dos partes, solamente para contar la historia del universo principal de este personaje, para el cual se ha hecho hincapié en el desarrollo de este video. Sin más, comencemos, y como diría quizás Loki, dice en su frase célebre, Tanta blackbookonería, que típico, siempre elijo protegido, tantos delitos fragmentados, no sabes nada de la guerra durante todos esos incontables milenios en lo que respecta a nosotros dos. Parece que has evitado las conclusiones más simples, en cambio sientes la incesante necesidad de vengar cada mal que percibes desde su posición de lánguida moralidad. Como si fuera un especie de juego, que triste, pero si lo que realmente deseas es una guerra a Thor, entonces Loki puede proporcionármela felizmente. Una frase dicha por Loki en los cómics. Muchas gracias Archivos por esa introducción, yo soy Neófito, del canal Neófito de Marvel en YouTube. Vamos con lo que conocemos del Loki, también conocido en el universo de Marvel, como el dios o príncipe de las mentiras, las travesuras y del engaño, aunque también está conocido con otros alias tales como el dios, el mago del mal, el hijo de los secretos, el astuto, el señor de todos los mentirosos, el cambiaforma, Shozun, Loren Olson, el tramposo de Asgard, entre otros alias, y que durante las décadas de 1940 y 1950 también se le llamó como Satanás, en varias ocasiones. Dada su deputación que le ha precedido como un supervillano del universo Marvel, que busca generar caos y descontento con aquellos que se le cruzan por su camino. Como un cambiaforma, Loki se ha hecho pasar por muchos individuos, entre ellos la bruja Escarlata, y de muchas otras cosas y personas, tanto asgardianos y terrícolas, dada su afilación muy recurrente con el pueblo de Asgard, ya que este pueblo lo adoptó desde niño. Su ascendencia se le asocia con la raza de los gigantes de hielo, mejor conocida como los Jotun, a diferencia que en el UCM es mestizo, como se ha dado a entender su ascendencia mitad asgardiana y mitad gigante de hielo. Creado por el escritor de cómics Stan Lee, junto al guionista Larry Lieber y al dibujante Jack Kirby, la primera versión del personaje apareció por primera vez en las páginas de la revista de historietas Venus Vol. 1 Nº 6 del mes de agosto de 1949. Sin embargo, su historia ficcional en el mundo de los superhéroes de la Edad de Plata lo haría precisamente con la versión que todos conocemos en las páginas de la revista de cómics titulada Journey into Mystery Vol. 1 Nº 85 del mes de octubre de 1962. Se tiene como referencia que entre sus habituales aliados se encuentran su propio hermano Thor, cuando le conviene ocasionalmente, otros villanos como Hela, Malekith el Maldito, Cráneo Rojo, Modok, los gigantes de hielo por su herencia mestiza con esta raza, la sensual y controvertida encantadora cuando a esta villana le conviene para diferentes alianzas ocasionales. Asimismo, sus principales rivales o enemigos por lo general casi siempre han sido de su propia familia real asgardiana, como su propio hermano adoptivo Thor, su padre adoptivo Odín, Lady Sif, Heindal, entre otros cabe citar que entre los humanos que destaca como parte de su lista negra de enemigos se encuentran Iron Man, Hulk y el resto de los miembros de los Vengadores, así como el líder de SEAL, Nick Fury, hasta el mismísimo Thanos en reiteradas ocasiones. Trayectoria Editorial Como antes se mencionaba, gracias a lo que nos aportaba nuestro querido amigo Neófito, lo que apareció por primera vez en las páginas de la historieta Venus Vol. 1 Nº 6 del mes de agosto de 1949, donde era uno de los dioses que estaban exiliados en el inframundo, pero su primera aparición como personaje antagónico de los cómics de los personajes de superhéroes de Marvel fue como supervillano en las páginas de Journey into the Mystery Vol. 1 Nº 85 del mes de octubre de 1962, donde Loki sería reintroducido por Stan Lee y Larry Lever y rediseñado por Jack Kirby, como uno de los archienemigos de Thor, y a pesar de ser miembro de su propia familia, Loki ha aparecido con frecuencia en títulos relacionados con Thor, como Jordan Eyington Mystery, Thor y asimismo los demás títulos de Marvel Universe como los Avengers y los X-Men, además de breves apariciones en la serie de cómics de Spider-Man y Defensores, fue el protagonista de dos miniseries de Loki de cuatro números entre el 2004 y el 2010. Biografía Al ser miembro de los monstruosos gigantes de hielo de Jotunheim, pero desde temprana edad, fue adoptado y criado entre los Asgardianos un grupo de seres humanoides de la dimensión de bolsillos de Asgard en el Reino Eterno. Nacido como el más pequeño y bajo de su raza, pronto fue rechazado por su padre biológico Lounfrey, el gigante de hielo, monarca de estos mismos. Fue adoptado, sin embargo, por el todopoderoso padre de todo Odín, después de que la guerra que estos tuvieron contra los gigantes de hielo se había llevado contra estos. Este fue llevado a Asgard para ser criado junto a su hermano adoptivo Thor. Fue adorado entre los humanos, entre los cuales se destaca el pueblo dikingo, por lo que se convertiría en parte de la mitología nórdica. Loki, a medida que crecía, se puso muy celoso de su hermano adoptivo después de conocer su verdadero origen y conspiraría contra él y Asgard. Su posterior intromisión cósmica llevó a la formación de los Avengers, los héroes más poderosos de la Tierra. Historia temprana Desde temprana infancia, Loki Lounfrey Shawn fue conocido como el hijo de la reina Farbauti y el rey Lounfrey, líder de los gigantes de Jotunheim. Debido a que había nacido con bajas aturas y no presentar las expectativas previstas para un hijo de la realiza de los gigantes de hielo, inmediatamente se consideraría una vergüenza para sus padres, por lo que fue segregado de su familia y de la raza. Usando su propia magia que había adquirido y había aprendido de su propio pueblo, en un arco de una historia del personaje, un Loki proveniente del futuro llegó al pasado de Jotunheim, engañando a Borg, convirtiéndolo en una bola de nieve. Cuando Borg se marchitó, se le pidió a Odín que lo ayudase, pero su hijo lo ignoró. Loki atormentaría a Odín disfrazado como el fantasma de Borg. Pasarían los años y finalmente le había pedido a Odín que adoptase el hijo de un rey caído que hubiese matado y con eso pagaría su deuda. Mientras tanto, este se había dirigido a Loki del presente, al cual le había explicado cómo convertirse en un dios, engañando a Odín y a Lounfrey. Loki se presentaría ante Lounfrey, quien le dio información sobre dónde se encontraría. Odín en la siguiente batalla que tendrían estos dos contingentes, se burlaría de él para que éste lo pudiese atacar. Como había insinuado que Lounfrey era un cobarde, su padre le golpeó, pero decidiendo ir a matar al padre de todo, Odín se enfrentaría a Lounfrey y lograría dejarlo por muerto. Loki correría al campo de batalla fingiendo dolor e ira, solo para que Odín reconociera su fuerza y lo presionara para que lo adoptara. En alguna combinación de honor, lástima y obligación, Odín adoptó al niño y lo crió junto a su propio hijo biológico, Thor, mientras que Loki del futuro llegó a castigar a Lounfrey por sus totalidades pasadas. Ahora le conseguimos la palabra a Neokito de Marvel. Historias de Loki en la Edad de Oro de los cómics Nace en el resentimiento. Como antes se mencionaba, a lo largo de su infancia y adolescencia, Loki se sintió resentido por la forma diferente en que él y Thor fueron tratados por la ciudadanía Asgardiana en general, valorando la gran fuerza, tenacidad y valentía en la batalla por encima de todo, los Asgardianos claramente favorecían a Thor. Los dones de Loki, sin embargo, se encontrarían en otras áreas como la hechicería. Poseedor de una afinidad natural para comandar grandes fuerzas mágicas, ha planeado desde siempre utilizar todo su poder para destruir a Thor y convertirse en el más poderoso de toda Asgard. Como el dios de las travesuras Al crecer hasta la edad adulta, sus inclinaciones tortuosas se manifestaron cada vez más serias, lo que se autodenominaría como el dios de las travesuras. Sin embargo, en lugar de gastar bromas inofensivas a los demás, sus acciones se volvieron cada vez más maliciosas, a medida que su ansia de poder y venganza se volvía demasiado evidente. Con el tiempo, su ámbito se extendió de pasar de ser un bromista juguetón a un travieso dios del mal. A lo largo de los siglos, Loki aprovecharía cada oportunidad que tenía a su disposición para apoderarse de Asgard e intentar matar a Thor. Edades del Trueno Asgard en algún momento sería atacado por los gigantes de hielo, todos los dioses que estaban en la batalla, como si pronto fuese el final de Asgard. Al final, Thor se mantuvo firme por su poderoso poder del rayo ganando la batalla a favor de Asgard. Thor derribaría a un poderoso gigante que cayó y que había destruido un muro enorme de Asgard que había permanecido tanto tiempo como nadie podía recordar. La pared estaba arruinada, pero era de nuevo primavera una vez más en Asgard. El mítico árbol Yggdrasil volvería a cultivar manzanas doradas para que los asgardianos se dieran un festín. Solo la hechicera Amora, la encantadora, tenía el poder de recoger las manzanas del sagrado árbol. Todos los dioses adquirieron sabiduría y juventud al comer manzanas en todas sus comidas. A todo eso, exceptuando al poderoso Thor, Heimdall luego vio a un hombre caminando hacia Asgard. Este hombre era un albañil que le habían ofrecido por parte de Odín para que le arreglase la gran muralla que había sido destruido durante su guerra contra los gigantes de hielo. El albañil dijo que podía arreglar la pared en un año si pudiera tener solo una cosa. Como no quería riquezas ni poder, solo a la propia encantadora. Loki hablaría con Odín y decidieron aceptar su oferta para reconstruir su muro. Sin embargo, le dijeron que tendría seis meses y no un año para poder hacerlo. Todos estuvieron de acuerdo ya que los dioses lo consideraban una tarea imposible para el albañil. Sin embargo, el hombre estaba construyendo a un ritmo alarmante, lo que eventualmente lo haría terminar la pared en menos de seis meses. Esto enfurecería mucho a Odín y le dijo a Loki que arreglara este problema o de lo contrario lo mandaría atar al muro de piedra para siempre. Loki por consiguiente cambiaría de forma a una yegua para distraer al corcel del albañil durante toda la noche. Loki distrajo al corcel y por la mañana el hombre no pudo terminar la pared. Odín le dijo al hombre que no podía completar la tarea, pero el albañil siempre supo que era Loki quien estaba distrayendo a su corcel y quien le hizo fallar en su tarea por completar su obra. Gracias Neofito. Entonces el albañil comenzó a decir que mataría a todos y luego mostraría su verdadera forma. En realidad era un gigante de hielo que cambia forma y estaba listo para condenar a los Asgardianos. Mientras luchaba contra Loki y Odín, Thor, que había regresado de su reciente viaje, mató al gigante arrojándole su martillo en Mjolnir. Posteriormente le ordenaría a Loki que limpiase el desorden. Recogiendo los caminos de Asgard, se llevó consigo las cabezas de varios gigantes de hielo. Más tarde Loki fue desterrado brevemente de Asgard por otro intento de engaño. Loki vagaría por Asgard sin comida y sin dirección. Parecía como si hubiera estado viajando en la nieve durante miles de años. Un día un águila se le acercó y le hizo varias preguntas. El águila se burló de Loki viéndolo lo débil que se había colocado y desesperado que estaba. El águila le ofreció un trato a Loki. Le daría comida si pudiera darle un deseo y ese deseo involucraba a la encantadora. Posteriormente Loki habló con la encantadora y le engañó al poco tiempo para decirle que había encontrado manzanas doradas que ella podía recoger. Subieron a la cima de la montaña nevada donde un gigante de hielo que en realidad era el águila que los había estado esperando para obviamente vengarse del personaje. El gigante luego se llevaría a la encantadora con él para que fuese su reina. Los asgardianos comenzaron a morir de hambre ya que no había nadie quien pudiese recoger las manzanas doradas del árbol. Sin embargo, Odín descubriría que todo era culpa de Loki y obligaría a Loki a ir a salvar a la encantadora del gigante de hielo. Loki luego regresaría a la guarida del gigante de hielo. Encontraría a la encantadora tirada y atada mientras que el gigante de hielo dormía. Él la sacó a escondidas pero el gigante de hielo se despertó y descubrió que no estaba. El gigante de hielo finalmente alcanzó a los asgardianos y se apoderó de ellos. Como no había nadie para rescatar los dos de las manos del gigante de hielo. Pero gracias a la intervención de Thor que llegó volando desde el cielo y voló directamente para matar al gigante de hielo. Posteriormente, en ese momento, la encantadora sería de vuelta a Asgard y los dioses pudieron festejar una vez más. Durante el siglo XX, muchos años antes de sus primeras aventuras en Journey to Mystery, y obviamente para el año de 1933, Loki fue brevemente un preso del Instituto Ravencroft, aunque lograría escapar fácilmente transformándose al adoptar la forma de una ropa en la forma de una camisa de fuerza a manera de algo gracioso y algo poco peculiar, siendo arte de los implementos de los pacientes y que por cierto, siendo en ese momento algo gracioso para el propio personaje en sí. En algún momento de la década de los años 40, Loki se había ganado la ira del gobernante olímpico Zeus, quien posteriormente desterraría a Loki al Hades, en reemplazo de Plutón como gobernante. Durante algún tiempo, Loki aparentemente engendró a un niño al que apodó el hijo de Satanás, ya que durante este tiempo, Loki había comenzado a referirse a sí mismo como el nuevo Satanás de vez en cuando. Loki pronto se obsesionaría con la diosa del amor olímpica Afrodita, que en el año de 1949 estaba activa en la Tierra, presentándose como la diosa Venus. Con Venus presente en la Tierra, Loki utilizaría este método para escapar de su exilio y esparcir su maldad por todo el planeta. Para hacer eso, apareció en un desfile del Madrigas al que asistía a Venus como parte de su trabajo de la Beauty Magazine. Esta fue una estratagema para hacer que Venus viajase al Hades, donde Loki la hizo capturar. Loki posteriormente luego poseería el cuerpo del empleador de Venus y a Marte inmortal conoció a Winnie Hadmon para difundir su maldad por todo el mundo. Venus finalmente se liberó y localizaría a Loki, prometiendo ser su rey en el Hades y abandonaba la Tierra. Loki estaría de acuerdo, pero no antes de que pudiese unir a Venus en su voto, Zeus, entonces llamándose a sí mismo Júpiter, apareció y elogió a Venus por su sacrificio, desterrando una vez más a Loki de regreso al Hades y permitiendo que Venus regresase a la Tierra. Poco tiempo después de esta derrota, Loki permanece planería una invasión al Monte Orimpo, mientras los dioses estaban ocupados participando en un juicio contra Venus. El juicio fue instigado por la hija de Júpiter, Joya. Ella creía que Venus estaba eludiendo sus deberes divinos. Cuando Loki y su fuerza de invasión llegaron al Olimpo, Joya se dio cuenta del error de sus caminos y se hizo pasar por Venus y prometió regresar al Hades con Loki si detenían la invasión. Loki estuvo de acuerdo y se retiró sus fuerzas. Loki eventualmente debió haber visto esto a través de un complot en un suceso en su contra cuando regresó para amenazar a Venus en el futuro. Se desconoce qué le sucedió a Joya. Siga a Neófito con su intervención. Muchas gracias por participar. En 1950, Apolo hizo un trato con el demonio Zoroba para permitir que la criatura poseyera su cuerpo mientras su espíritu buscaba ganarse el amor de Venus en la Tierra. Zoroba, en el cuerpo de Apolo, aprovechó la oportunidad para intentar presionar a Júpiter para que le permitiera que Loki dejara su exilio y residiera en el Olimpo. Júpiter le permitió a Loki una breve audiencia mientras lo consideraba pero Venus finalmente frustró la trama. Tanto Loki como Zoroba se vieron desterrados de regreso al Hades. Loki se llamaría brevemente en este tiempo una vez más como el mismísimo Satanás pero luego permitiría que su hijo, ahora adulto, el llamado hijo de Satanás, fuese a la Tierra y tratara de obligar a Venus para que lo amara. Desafortunadamente para el vástago de Loki, Venus lo derrotó y lo dejó en una órbita sin fin alrededor de la Tierra. En 1951, Loki había lanzado un hechizo sobre la nación de Kasarovia, en el extremo oriental, evitando que los dioses usaran sus poderes en dicha región. Se desconocía cuál era su motivación completa, además de intentar incomodar a los dioses. Sin embargo, poco después de esto, Venus se encontró prisionera ante el sultán gobernante de Kasarovia, quien trató de convertirla en su nueva esposa. Júpiter usó la lujuria de Loki por Venus para convencerlo de que quitase el hechizo cuando la vida de Venus estaba en riesgo. Luego, Loki, quien se había unido a su medio hermano Thor para contener las fuerzas del sultán hasta que Venus y la gente Kasaroviana lograron derrocarlo con éxito, a través de medios inexplicables, Loki sería liberado de su exilio en el Hades, regresando a Asgard. En algún momento desconocido, Odín, tolerante durante mucho tiempo con los intentos de Loki, envió a Thor para atrapar a Loki logrando encarcelarlo mágicamente dentro de un árbol en Asgard. Odín proclamaría que sólo podría ser liberado cuando alguien derramara una lágrima en él. La edad de plata y moderna. Luego de estas anteriores aventuras, Loki finalmente sería liberado cuando éste ejerció su voluntad sobre el árbol y una hoja que había caído en el ojo de Hindal, lo que le hizo llorar. Su primer pensamiento que tuvo una vez sido liberado fue encontrar a Thor y sentir su presencia en el planeta Tierra. Viajando a la Tierra, se fue a encontrar con Thor y con un disfraz de un humano común, Loki encontró que en su búsqueda había sido infructuosa, así que había decidido buscar e invocar, provocando una ilusión a los civiles para que en esta ocasión se convirtiese en una amenaza para poder intentar atraer a Thor. Después de que la ilusión se viese roto, Loki se rebelaría y desafiaría a Thor a luchar en pleno vuelo. Al hacerlo, Loki pudo hipnotizar a Thor y luego intentó obtener el martillo del trueno Mjolnir. Finalmente consiguió que Thor bajase el martillo. Mientras estaba distraído por las personas que intentaban levantar el martillo, Thor se convertiría en Donald Blake y rompería el trance en el que se había encontrado y se había estado recuperando de su martillo. Thor perseguiría a Loki por la ciudad hasta que Loki intentase escapar con un caballo alado, pero Thor logró detener el escape de Loki y devolverlo a Asgard. Mientras tanto, Odin intentaría prohibir a Loki que dejase a Asgard nuevamente, pero después de que Loki descubriera la verdad sobre que Thor se convertiría en Donald Blake sin el Mjolnir, pasaría a bortadillas por delante de Heimdall disfrazado como una serpiente. De vuelta a la tierra, hipnotizaría a Jane Foster y luego desafiaría una vez más a Thor a una batalla en Parque Central, en Nueva York. Durante la batalla, Jane aparecería, tal como lo predijo Loki, y la convierte en un árbol, mientras que Loki en un tigre se había convertido y allí hizo que provocase a Thor, eligiera entrese un martillo o salvarla. Thor decidió salvarla y Loki atraparía su martillo cubriéndolo de un campo de fuerza mágico, evitando que Donald Blake, o sea, la identidad dual humana de Thor, se convirtiera en el dios del trueno. Loki, por otro lado, se fue y recorrería varios lugares de Estados Unidos usando su magia para engañar y provocar el caos, hasta que un Thor, ya recuperado y de vuelta con su martillo, lo había vuelto a desafiar en batalla luego de que éste volviese el mismo. Al encontrar a Thor esperándole allí, eliminaría el campo de fuerza que rodeaba el martillo, lo que le permitió a Donald Blake apareciera por detrás y agarrase el martillo antes de que Loki pudiese detenerle, además de que Loki fuese capturado y regresado nuevamente a Asgard. Incapaz de dejar Asgard, Loki usaría un lector de mentes de carnaval llamado Sandu y aumentaría su capacidad natural para la lectura de la mente en Sandu, otorgándole poderes adicionales como telepatía, telequinesis y teletransportación. Sandu usaría este poder para robar bancos hasta que le dio un ultimátum a los líderes mundiales para que lo convirtieran en el gobernante de la Tierra. Cuando Thor lo enfrentó, Sandu dejó caer el edificio de las Naciones Unidas sobre Thor y logró atraparlo con su propia fuerza. Odín posteriormente enviaría a su Valkiria para armar a Thor con su Megingord, el famoso Cinturón de la Fuerza. Thor chocaría con Sandu nuevamente, pero cuando el lector de mentes trató de usar su poder para controlar al Mion Lir, éste le cortó sus poderes y fue rápidamente capturado. Por cierto, el famoso Cinturón al cual se refieren posiblemente lo vamos a ver en Thor, Love and Thunder. Sigue con nuestra siguiente parte, señor Neófito. Loki nuevamente sería encarcelado por Odín y encadenado a una roca con las inquebrantables cadenas de Uru. Finalmente se liberaría lanzándole un encantamiento a las cadenas para atraer al Mion Lir y que éste la rompiera, ya que estaban hechas del mismo material. Liberado, se dispuso a atacar nuevamente a Thor, quien al mismo tiempo fue llamado a Asgard por Odín para buscar el martillo perdido. Durante la búsqueda, Loki siguió tratando de destruir a Thor, pero Thor siguió evitando su intento de muerte fabricando un martillo de repuesto con madera y piedra. Uno de hecho fue fabricado accidentalmente del material Uru. Por lo tanto, también se sentiría traído a las cadenas. Al encontrar su martillo y con las cadenas rotas, Thor se dio cuenta de la verdad, por lo que Loki fue capturado por los Asgardianos. Encarcelado una vez más por Odín, Loki sería encadenado nuevamente con las cadenas de Uruk a un acantilado, pero esta vez sería liberado por Thor a quien engañó para que se volviera contra la humanidad, un evento que también se manifestaba con dos versiones diferentes. En el relato original, Loki usaría la magia para distraer a Thor cuando el Mjolnir regresaba a él, golpeándose a sí mismo en la cabeza, lo que de alguna manera hizo que se volviera malvado. Thor luego se asociaría con Loki y atacaría en varios puntos de referencia de importancia en todo el mundo. Odín y varios dioses asgardianos se hicieron pasar por miembros de las Naciones Unidas, por lo que lograron engañar a Thor y a Loki para que fueran al edificio de la ONU en Nueva York para aceptar la rendición del mundo. Allí Odín hizo que Thor volviera en sí al golpearle de nuevo en la cabeza, restaurando su personalidad. Thor luego derrotaría a Loki y lo entregaría a su padre. En esta historia, Odín usaría su magia para restaurar todo el daño hecho por Thor y borrar los recuerdos de todos por los hechos ocasionados. En la otra versión del relato, Loki se enfrentó a Donald Blake en su oficina y usó su magia para suprimir la mente de Blake cuando lo transformaba en Thor. Loki luego apelaría al ahora arrogante y sin escrúpulos Thor, convenciéndolo de que el planeta Tierra necesitaba enfrentar la ira de los dioses. Thor luego declararía la guerra contra todo el planeta por lo que terminó por divergir en la realidad conocida como la Tierra 11-0-35. A los planes de Loki finalmente se le unirían algunos de los héroes superhumanos de la Tierra. Ahora, manipulando a Hulk para que causara estragos como su última trampa mortal contra Thor, la trama de Loki lo condujo accidentalmente a la formación de los Vengadores, mientras estuvo atrapado en Asgard lo que atrajo al Hombre de Lava a la superficie y lo engañó para que atacase a Thor y al mundo de la superficie. Pero el Hombre de Lava sería derrotado y regresaría a su mundo subterráneo. Cuando Odín le redujo a la mitad los poderes de Thor y le había prohibido entrar en Asgard cuando insistió en casarse con Jane Foster buscaría a Loki aprovecharse de esta oportunidad por lo que Loki restauró la memoria de Zarco el Hombre del Mañana quien rápidamente viajaría al pasado para luchar contra Thor quien sería derrotado rindiéndose por lo que acordó regresar con él al siglo XXIII como su esclavo. Thor ayudaría a Zarco a conquistar el siglo XXIII pero finalmente se liberaría y regresaría a su propio siglo. buscando aprovecharse de la desaprobación de Odín por el romarse de Thor con la humana Jane Foster Loki la usó en varias tramas de sus propias artimañas en sus historias por lo que ayudó voluntariamente para la familia real de Asgard para sus intentos por romper la relación que Thor tenía con Jane Foster en primera instancia verían a Loki persuadir a la encantadora para que esta viajase a la tierra para poder seducir a Thor mientras quedó enseguida con su plan para poner fin al romance el cual vio como un invento personal del propio Thor Loki aprovecharía la oportunidad para tomar el trono dejando sueltos al gigante Skag y al demonio Surtu de la tierra con la esperanza de que derrotaran a los Asgardianos al fallar Loki sería enviado a servir a los trolls como castigo entre los frutos de los otros planes terrestres de Loki contra Thor fue trabajar con el criminal humano conocido como Carl Crusher al que lo transformó como en el supermoon humano como el hombre absorbente gracias a la magia resultante de Loki uno de los adversarios más mortales y poderosos del dios del trueno durante ese tiempo Loki también se convertiría en el responsable en el despertar del destructor incluso llegó a poner a Odin contra Thor en un intento por robar el martillo encantado Mjolnir al regresar a Asgard Loki nuevamente se enfrentaría al exilio y al castigo sin embargo a pesar de su odio hacia Thor y Odin ayudaría a defender a Asgard de Surtur y sus demonios de fuego a pesar de sus fines egoístas ya que deseaba gobernar lo que Surtur destruiría disfrazado Loki manipularía a un grupo de supervillanos maestros para diseñar un plan llamado los actos de venganza con estos actos como principales impulsores puso en marcha un complot contra los Avengers y otros héroes enviaría al supervillano conocido como Jugger Knight contra Thor y le enviaría un hechizo que causaría episodios temporales de debilidad en Thor asimismo lucharía contra las fuerzas combinadas de los Avengers de la costa oeste y oeste su identidad fue finalmente revelada y los Vengadores derrotarían una vez más a Loki en algún momento Loki sería asesinado por Thor sin embargo gracias a la manipulación de la corriente temporal lo había traído de regreso Morwen un poderoso agente del caos fue liberado y tomaría a Tissa Black una hija de Loki como anfitriona luego de no estar disponible para la presencia del Doctor Strange mientras atendía la crisis Loki y Spider-Man tuvieron que cooperar juntos para liberar a la hija de Loki lo que proclamaría a regañadientes que tendría una deuda aún impaga con su aliado temporal y bueno gente esto ha sido la primera parte del video si les gustó dejen un comentario compartan y den like y si quieren ver la segunda parte es más ayuden al canal suscribiéndose a este canal así mismo el de mi compañero neófito de Marvel que también ha sido un colaboro invitado en esta primera parte que también tendrá su continuación en la segunda compartan este contenido manténganse sintonizados a este canal yo soy Blahawk y síganme en mis redes sociales encuéntrenme en la descripción del video cada enlace de cada red social síganme en Facebook como Archivos Marvel 616 Archivos DC Universe y Archivos Digital Comic Universe en Instagram como Archivos Digital Comic Universe en Twitter me encuentran como Archivos DCU o By Archivos V Blog en Twitch como Aguari Directos también Archivos DC Universe reminiscencia ese nombre a la familia de canal de Archivos Digital Comic Universe en TikTok como Archivos DCU by Blahawk y simplemente me queda agradecer en esta primera entrega como les decía Neofito de Marvel síganlo en su canal de YouTube como Neofito de Marvel y Neofito de Gamer en Twitch y como siempre les digo sigan siendo felices Black Hawk les dice y nos volveremos a ver en otro video del multiverso Marvel transmisión fuera bien ya cumplí mi misión ¿de qué misión está hablando usted no hizo nada? ah no los fans porque están cordialmente invitados a mi familia de canales de Archivos Digital Comic Universe un universo compartido de contenido geek recuerda suscribirte a nuestros cuatro canales Archivos DC Universe Archivos Marvel 616 Memory Alpha Archivos Star Trek y Archivos Digital Comic Universe Video Blog by Black Hawk mi video blog y recuerda seguirnos en Twitter en Instagram Twitch para los directos TikTok Facebook suscríbete déjanos like comentar en la K de comentarios de cada video que se publica y recuerda yo soy Black Hawk del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo sigan siendo felices Black Hawk les dice transmisión fuera bye y recuerda yo soy Black Hawk del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo sigan siendo felices Black Hawk les dice transmisión fuera bye